Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la parte 3 de Barcelona Vale, sí, son días distintos, meses distintos, pero los personajes seguimos siendo los mismos Bueno, el personaje, él Hola Zamo Hola Zamito No, la verdad que le echo de menos, eh, le echo de menos Le hubiera molado venirse a Barcelona, a ver si me lo traigo Pues resulta que llevo aquí en Barcelona desde las 12 y media de la mañana ¿Y qué ha pasado? Pues que yo iba tan tranquilo, me he metido en el Rodalías, para los que sabéis de Madrid Cercanías Renfe de toda vida Eh, y bueno, pues he ido desde, desde Sants Estació hasta Sanyo de Espí, ¿no? Que es donde tengo mi hotel, donde había quedado con Sito Cuando llevo ya más de 20, 25 minutos andando Me doy cuenta de que mi querida mochila con mi ropa no está en mi espalda Y se llama Headshot Y resulta que, bueno, pues he llamado Sito y tal Y me ha llevado a Sants Esto a la una y media, dos menos cuarto de la tarde Me ha llevado a Sants Y bueno, después de esperar Al final han encontrado, están en Figueras Mañana me la traerán Y bueno, la azafata, te he dicho que la azafata, chapo, ¿no? Pues eso, pero tiene mi número, pero yo no tengo el suyo Es un poco... Que nada, vamos a comer Voy al hotel a sentarme ya de una vez Acabo de llegar al hotel y muy contento Un hotel bastante grande Se parece mucho al de Marbella Aquel de Marbella, no sé si os acordáis Y bueno, pues mira, con su cocinita Y lo que más me ha sorprendido es que la habitación Por aquí está en otra sala totalmente distinta, ¿no? Y la verdad que dos camas para mí solo Esto es clave Es clave esto Me voy a quitar la gorra Aunque tengo unos pelos que flipas Esto es clave Aquí también tengo la tele Y la verdad que estoy bastante contento, ¿no? Con el hotel El baño Que no os he enseñado el baño Que es algo peculiar Bueno, no está mal, ¿no? Es pequeño No está nada mal Y nada, pues eso, lo que os digo Que después de lo que me ha pasado Creo que me voy a sentar en el sofá Hasta que venga, hasta que venga Sito Por mí Y aquí voy a pasar la tarde Hasta hay algo que no os he enseñado Que son estas vistas increíbles y maravillosas Que tiene este hotel Y otra cosa tan buena que tiene Es esto Una tele con canal plus O sea, quiere decirse Que seguramente pueda ver el All Star Pero sigo flipando con las vistas Son bastante curiositas Me gustan bastante Bueno, chicos Estáis viendo que estamos en el Burger King Acabamos de hacer el directo Aquí tú eres el King Acabamos de hacer el directo Al final me ha puesto Que nos ha quedado genial Ya no te pongo Aquí tú eres el King Nos ha quedado genial Estoy muy contento por la acogida que he tenido Y me ha ganado el Mangurrián este Nos mira rara la gente Sí, me da igual Estoy acostumbrado Y resulta que Nada Se va a ir a entrenar Me va a abandonar Tengo que ir ahora a Barcelona Sansa Por la mochila perdida, extraviada Encontrada por la estafata que te he dicho Ya le he dado No le daría otra vez No, no me dé No, no, no Se acabó de llegar al hotel Ah, bueno, bajito Porque esto tiene quinta Es un poco más de serio Por aquí Por aquí Me dio otro Habitación No sé Pues nada Vamos a poner la llave aquí Vamos para la habitación Y bueno Pues yo creo que Voy a acabar un día Bastante duro, eh O sea Ha sido un día duro, ¿no? La tensión de De haber perdido La mochila Que por cierto He ido a por ella Y aquí está Querida mochila Eh Y nada Estoy Cansado Cansado Cansadísimo Eh, bueno Que eso Que mañana ya toca el partido Tengo muchas ganas De De volver, ¿no? Hace mucho tiempo Que Tres semanas, ¿no? Sí, tres semanas Por ahí Que no hago Lo que me toca hacer mañana Y Nada Pues eso Que buenas noches a todos Y mañana vemos Bye No 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 ¡Oh, yeah!